Damas y caballeros, bienvenidos aquí a partir de este momento con ustedes la voz representativa del sentimiento hecho canción, Alisio Santos. Amén. 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 Imagina toda la gente viviendo solo en hoy Imagina que no hay países, no es difícil de hacer Nadie por quien matar o morir, ni tampoco religión Imagina toda la gente viviendo la vida en paz Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único Espero que algún día te los cunas y el mundo será como uno Imagina que no hay posesiones Me pregunto si podrás Sin necesidad de gula o hambre De hombres con una hermandad Imagina toda la gente Compartiendo el mundo Puedes decir que soy un soñador Pero no soy el único Espero que algún día te los cunas Y el mundo vivirá como uno Imagina que no hay hay No hayром Imagina que no hay No hay No hay No hay No hay No hay ¡Gracias!